¿Hay una limpieza racial en los últimos tiempos? ¿Se trata de una agenda política o acaso están tratando de darle visibilidad a la raza negra en todos lados? Existen muchas cosas que llaman la atención de la gente, catástrofes naturales, el éxito de alguien, la desgracia ajena, guerras, ya saben ustedes las cosas importantes que trascienden, pero cuando somos jóvenes, inmaduros o tenemos un canal en YouTube, el escándalo es por nimiedades. Como no tenemos una vida y nos la pasamos las 24 horas sentados con el teléfono en la mano viendo películas y series en claro video Netflix o Prime Video, reaccionamos exageradamente ante cosas como los grandes cambios entre las series que vemos hoy y las series que vimos ayer. Hay proyectos nuevos que nos repugnan, recuérdese un ausiabundo proyecto donde el protagonista se llamaba Light Turner. ¿Cómo no enojarse si el protagonista original, Light Yagami, era un ganador que anhelaba hacer del mundo algo mejor? ¿Es que acaso nos cuesta trabajo creer que los villanos a veces realmente son gente con buenas intenciones? Los grandes problemas del mundo se dan porque gente capaz con una ideología divergente se enfrenta con otra que es igual de capaz pero busca objetivos distintos. Muchos coincidimos en que decir que el protagonista que mata gente lo hace únicamente por venganza es propio de un escritor mediocre, este asunto es el que deberíamos criticar. Hacia allá deberían ir las pedradas. Sin embargo, la gente se quejó porque L era negro. Por supuesto, aquí no tenía mucho sentido quejarse por ello. Puede ser negro pero ¿qué más da? Los personajes originales debían ser asiáticos. Más tarde nos enteramos de que MJ en la película Spider-Man Homecoming sería interpretada por una afroamericana llamada Zendaya. Salieron a decir que los de Marvel simplemente se trata de una referencia, de un homenaje, no lo tomen personal y demás. Como fuera, la gente tarde o temprano lo aceptó. Había personajes muy diversos y parecía que los únicos blancos en el filme eran Peter, Tony y May. Si tomamos en cuenta el lugar donde se desarrolla todo, es Nueva York. No debería sorprendernos. Por algo se la considera capital del mundo. Muchísimos idiomas se hablan en esa ciudad. La migración es un fenómeno que lleva 200 años afectando Nueva York y que ha propiciado muchos cambios que han modelado la vida cotidiana de quienes habitan allí. Los cambios en la raza de los personajes no paraban de suceder. Nos enteramos de que Starfire tendría también un cambio de apariencia, teniendo un cabello ensortijado y una pinta underground que a muchísima gente le desagradó. No es que Starfire fuese precisamente blanca. Si lo pensamos bien, ¿qué tendría de malo que fuese negra? Si las viésemos de lejos, no hallaríamos diferencia entre Jean Grey, Miss Marvel, Firestar y Starfire. Hemos de reconocer que en cuanto a diseño se refiere, los artistas gráficos de antes no eran muy imaginativos. La mayoría de los superhéroes, más que un traje de combate, parecían ir en pijama por allí, con los calzones de fuera. Eran los primeros superhéroes que se hacían y era de lo que se conocía en aquel entonces. Ya son diseños caducos y ridículos, poco creíbles. Por ello Marvel revolucionó su universo cinematográfico en ese sentido, y era necesario. Quizá las primeras imágenes resultan poco favorables, pero ya hemos visto que, en cuestión de los primeros peinados y vestuarios de actores, hay cambios conforme la serie avanza. Un ejemplo fue Poison y Bee en Gotham, que pasó de ser una niña a ser una mujer seductora gracias a la influencia de los poderes envejecedores de un sujeto y una sustancia extraña. Pero lo que intento señalar en este video es el cambio de raza entre personajes famosos, en particular cuando este cambio es en pro de la gente con piel mayormente afectada por la melanina. Otro cambio que apuntaré hoy es el de April O'Neil. Todos recordaban a una pelirroja siempre en busca de la primicia, una mujer que ayudaba a las tortugas ninja y que se entendía bien con Donatello. Incluso se favoreció un shippeo en el reboot de 2012. Sin embargo, en menos de un año de que ese proyecto concluyera, se reinventó la franquicia para dar cabida a una nueva versión donde las tortugas son muy diferentes entre sí, y además April ahora es afroamericana. Tiene una actitud muy distinta de la habitual. Hemos visto una April O'Neil de mente aguda, reservada, calculadora, y así ha sido siempre. Ahora es impulsiva, alocada y sin miramientos. No sé si notaron esta diferencia al ver los episodios de prueba. Ya en el video respectivo les había expresado que para ser inclusivos y respetuosos de la diversidad, no basta con meter a un personaje negro, moreno o amarillo para que conviva con los blancos o los rositas. Sin querer, o tal vez queriendo, la nueva April O'Neil refuerza la idea de que los afroamericanos no pueden ser personajes serios y calculadores. Tal vez ahora todas las tortugas y hasta splinter sean más cómicos, y los niñitos ignorantes dirán que si todos los personajes son así, no tiene nada de malo. Pero si nos fijamos un poco en el diseño de Donatello, nos percatamos de que su apariencia se asemeja muchísimo a la de Will Smith, Kel Mitchell o incluso Chris Rock. También retrata un afroamericano. Solo esperemos que no hagan que April O'Neil también mueva la cabeza cuando esté molesta, así como lo hacía morocha El último caso que habré de mencionar hoy es el de Buffy la caza vampiros. Ella también sufrió la misma transformación. Pasamos de Sarah Mitchell Gellar a una actriz afroamericana. ¿Será que la creatividad de estos tiempos es tan pobre que no se pueden crear series desde cero hechas adecuadamente para protagonistas afroamericanos? ¿Qué necesidad tienen de reutilizar lo que ya hicieron los blancos? ¿Por qué no tener algo original? En conclusión, hay cambios que podrían ser para bien, como el de Zendaya, pero la mayoría de las veces parecen desacertados. Hay producciones que, por su afán de ser del nuevo milenio, hacen muchos cambios pero pocas adaptaciones, y por ende los proyectos fracasan, y la gente lo asocia con la inclusión de personajes no caucásicos. ¿Qué piensas tú? ¿Afecta el hecho de que cambian a las pelirrojas por las pelinegras? ¿O es culpa de los malos escritores y de los malos productores y de las estúpidas cadenas que forzan cambios que despedazan las obras en lugar de mejorarlas? Nos vemos en la próxima edición de Opiniones, de La Caravana del Misterio, de Sebastián de La Caravana del Mundo, de la Caravana del Mundo, de la Paz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!